Y arriba la cancola suave! Y arriba la cancola suave! Se enamoró, es un beso recordero, que no me suelo paga, no me suelo, no me suelo, no me suelo, no me suelo. De arriba me voy 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 Vuelvo Y no lo haría nada De la pasión y palabras Que me recuerden la sesión Que no somos un maravilloso Vamos a ser el amor El sabor de su rato De la antigua De la antigua De la antigua ¡Oh! Y por aquí vamos a votar el primer de julio ¡Eso es el primer de julio! ¡Eso es el primer de julio! ¡Eso es el primer de julio!